Que mis hermanos peninsulares del país conozcan la verdad de lo acontecido en el K2 donde nosotros al retornar hoy de la ciudad de Guayaquil con vehículos totalmente identificados siempre que me acompañan en las diferentes actividades visibles también en los barrios de la libertad, la camioneta con la que anduve todo el proceso de campaña electoral visible, visible, siempre visible el vehículo blanco que habitualmente acompaña con las personas, nuestros custodios de la empresa de seguridad en el K2 cuando nosotros estamos llegando ya a la península, a la libertad provincia de Santa Helena, en el K2 paramos ¿por qué paramos? porque primero creímos que había un accidente de tránsito no entendíamos lo que sucedía adelante nuestro estaban nuestros custodios que habitualmente, no ahora recién, habitualmente, siempre, cada vez que hay un operativo siempre, respetando la autoridad, procedemos a dar la identificación y a decir quién acompaña, en este caso el alcalde de la libertad, como siempre ha sucedido el vehículo que va en la parte de adelante hace lo que ha hecho siempre respetar todo operativo, baja la velocidad, nosotros automáticamente por consecuencia hacemos exactamente lo mismo al igual que el vehículo que estaba atrás nuestro en ese momento una camioneta blanca sin logotipo ni identificación parecida sin identificación alguna de la policía nacional ninguna se bajan personas uno encapuchado, vestido de civil y el otro de igual manera persona que conozco y tengo plenamente visualizada que trabaja en la inteligencia policial nunca preguntaron absolutamente nada no preguntaron, no pidieron identificación absolutamente nada cualquier comentario distinto a eso es mentira y en cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo donde íbamos junto a mi esposa junto a mi comadre y mi compadre comenzaron a dispararnos jamás preguntaron quién iba a ir si lo habrían hecho si se habría acercado un efectivo policial le habría dicho lo que siempre le he dicho soy Pancho Tamariz el alcalde de la libertad aquí estoy oficial buenas noches buenos días con el respeto con el respeto de siempre ¿qué pasó hermano ecuatoriano? comenzaron a dispararnos a diestra y siniestra no entendíamos qué sucedía a punta de bala nos recibieron insisto cualquier comentario distinto es falso y tengo absolutamente a todas las personas que nos acompañaron que vivieron este infierno infierno en el K2 luego de que comenzaron a acribillarnos a bala en un carro que gracias a Dios está blindado si no estuviera blindado hermano ecuatoriano yo no estaría aquí sería imposible que yo te estuviera hablando con 30 tiros que fueron 30 proyectiles que fueron dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando junto a mi esposa y mi comadre que estaba al volante y automáticamente dijimos huyamos nos matan ¿en qué cabeza pues? ¿a quién se le ocurriría decir quédate parqueado para ver hasta cuánto aguanta el carro? ¿a quién se le podría ocurrir eso? ¿a quién? hicimos lo que haría cualquier ser humano defender su vida por lo menos tratar de evitar que nos maten ¿qué nos maten? insisto nunca hubo alguien que se acercó a preguntar quiénes éramos quiénes estaban ahí nada teniendo en cuenta que estaban dos vehículos que habitualmente aquí nos conocemos todos hermanos peninsulares insisto el carro con el que anduve toda la campaña política toda fue también disparado aquí todos nos conocemos pues hermanos peninsulares y luego que esto sucedió nosotros pudimos escapar esa es la palabra correcta escapar del tiroteo que nos estuvieron dando los elementos de la policía nacional que se escuche bien los elementos de la policía nacional de forma inmediata mi esposa en el teléfono que está debidamente registrada marcada la llamada 911 pedimos ayuda auxilio socorro de que nos estaban disparando mi esposa llorando todos llorando un infierno hemos vivido un infierno que no se lo desea absolutamente a nadie peor que estés con tu esposa con tu familia y que no sepas que sucede y que solamente escuches impactos de bala fuimos hasta Santa Helena nuestro deseo era ir de hecho así lo hicimos a la contradictoriamente ahí donde está cerca el registro civil nos desviamos pensando que que nos proteja alguien por donde estaban los policías otros policías porque algo estaba pasando no entendíamos lo que pasaba y cuando llegamos allá también nos recibieron a bala esa es la realidad la verdad es una sola no hay dos no hay dos motorizados persiguiéndonos a bala la misma camioneta blanca que nos había parado sin logotipo de la policía los mismos los mismos no hay otros disparándonos tengo siete tiros en la parte detrás del carro y tres fueron dirigidos exactamente a mi cabeza tres esa es la realidad no hay otra realidad de hecho ahí están ahí están en el vehículo la recepción de estas balas dirigidas a mi cabeza a mí me disparaban a mí por consecuencia mi esposa que estaba al lado en un ambiente no se lo deseo a nadie luego de esto quiero que se sepa porque como he mencionado es tan fácil hablar y decir cualquier cosa pero siempre la verdad va a ser una sola luego las cámaras así lo van a terminar en el paseo shopping nosotros paramos pues habían vehículos al frente nuestro el semáforo estaba en rojo muchas personas que seguramente están escuchando podrán decir si la camioneta estaba atrás muchas personas y escuchaban el disparo seguían disparándonos jamás nosotros en que cabeza pues no utilizamos armas jamás en ningún momento nosotros disparamos nunca si estábamos siendo cernidos a bala ese es el término correcto cernidos a bala nunca hubo un vehículo delante nuestro de la policía que nos pedía que paremos jamás nos querían matar así de esa manera querían que nosotros paremos si el carro no estuviera blindado yo estaría aquí mi esposa tampoco mi comadre mi compadre tampoco es un milagro de Dios así es porque no solamente es cuestión de que un carro esté blindado es la calidad del blindaje de ese carro donde yo iba ahí era el objetivo bala tras bala tras bala donde yo estaba a la cabeza luego en ese trayecto de desespero llamábamos a muchas personas llamé al señor prefecto de la provincia José Daniel digo José Daniel me matan nos están disparando no entiendo que sucede nos están disparando José Daniel me dice Pancho ¿dónde estás? le digo aquí por espero que te deje la clínica Baste espero que te deje la clínica Baste no lo sé me dice quédate tranquilo ya voy para allá le digo ayúdame José Daniel ayúdame nos quieren matar no es que estábamos burlando una disposición de un policía que alguien dijo pari nosotros hechos los chéveres avanzados jamás en la vida tú me conoces hermano Libertense jamás en la vida siempre el respeto a las autoridades a las demás personas farsantes pues para decir una situación distinta a lo que estoy manifestando luego de eso a la altura de José Luis Tamayo hay más o menos pobreza TV personas alertadas desde nuestro celular estaba en línea con el EQ911 mi esposa indicándoles que dejen de disparar porque nosotros estábamos en la camioneta negra y éramos las víctimas y teníamos carros de policía con lobos de policía uniformados en vehículos y en motos todos disparaban todos ni uno se salva todos disparaban hasta que llegó el abogado Juan Pazmiño mi hermano indicaron que estaba el alcalde de la libertad en el carro y solo por eso dejaron de disparar mientras yo seguía desesperadamente en la línea hablándole al policía en el EQ911 y diciéndole que paren con los disparos estamos vivos por la gracia de Dios por la gracia de Dios por un carro blindado solo por eso estamos vivos quiero responsabilizar de mi seguridad al Estado ecuatoriano en plazo públicamente al Presidente de la República Guillermo Lazo al Ministerio del Interior del Ministerio de Gobierno lo responsabilizo directamente de mi vida no fue una casualidad lo que se vivió hoy los disparos estaban dirigidos donde yo estaba el carro blanco para las personas que recién se conectan el carro blanco camioneta DIMAX doble cabina doble cabina sin logos distintivo de policía civiles vestidos de civiles uno encapuchado y el otro no armados que dispararon en el K2 sin preguntar nada porque lo único que hicieron es bajarse a dispararme no hicieron otra cosa que eso jamás se acercaron a decir oiga usted disculpe donde viene porque obviamente las personas que nos acompañan automáticamente hacen lo que han hecho siempre estamos con el alcalde de la libertad estamos con el alcalde y yo siempre he dado toda la colaboración a las instituciones siempre me identifico y lo saludo con el respeto de siempre de autoridad a autoridad electa por el pueblo esa es la realidad la única realidad cualquier cosa distinta que se diga es parte de una mentira nada más que eso creer a alguien que miente es una opción decir la verdad es la única posición que yo tengo en esta noche donde insisto en responsabilizar al Estado ecuatoriano al Presidente de la República al Ministro Ministro de Interior y que se inicie un procedimiento para establecer responsables he llamado a la Fiscalía al Fiscal Provincial lo he llamado para poner la denuncia en este momento yo debería estar en la Fiscalía parado poniendo la denuncia y transmitiendo desde allá el Fiscal me dice que no es posible que mañana a las 8 de la mañana me espera esa es la respuesta que le han dado al representante de los libertenses esa es la respuesta que le han dado al Alcalde de la Libertad mañana a las 8 de la mañana te espero hoy no esa es la respuesta que nos han dado y que reitera el total estado de zozobra que viven absolutamente todos los ecuatorianos donde no hay garantías donde hoy la policía disparó 30 veces al vehículo donde yo iba con mi esposa con mi comadre y compadre y reiterar que nosotros no tenemos armas el vehículo en la parte de atrás teníamos dos lámparas y comenzaban a revisar como que si ahí había algo claro es más estaban los casquillos cuando detuvieron la balacera cuando se detuvo la balacera de parte de la policía nacional bajamos del vehículo y nos requisaron como delincuentes como delincuentes claro carteras cajas que iban atrás del vehículo que que teníamos a mi compadre que que teníamos nosotros las víctimas que tenían nos han perseguido peor que a delincuentes y nos han perdido las víctimas en elincuentes y nos han perdido y nos han perdido